Bienvenidos a Empréndete, hoy tengo el gusto de ser acompañado por la maestra Anelía Moreno. Anita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Se oye más fuerte? ¿Sí, te escuchas? Espero que sí. Bien. Si por favor no nos escuchan, les agradecería que nos lo hicieran saber para efecto de poder poder generar el programa lo más adecuadamente. Para la gente que nos quiere seguir por Facebook recuerden entrar a la página de Frecuencia Cat y de ahí dirigirse a Facebook Live Aquí no lo ubico Aquí estamos A ver, un segundito Listo Ya sé, ya nos encontramos también por la señal de Facebook Live a través de Frecuencia Cat Bien, buenas noches Anita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, gracias. Bueno, pues hoy, como les comento, trabajando de una sede alterna ya que no me encuentro en la en la ciudad habitual y el día de hoy voy a retomar un poco el tema que se trabajó la sesión pasada puesto que hubo problemas de transmisión y al parecer no se no se escuchó no se vio el video que grabé la semana pasada entonces vamos a resumir un poco el tema si me lo permites entonces lo que venimos hablando es sobre las creencias ¿cuáles son las creencias? ¿de dónde surgen? ¿y por qué las tenemos? queremos alucinar este tema sobre el concepto de la libertad económica y sobre el concepto de emprender entonces muchas de las creencias que tenemos estriban sobre el empobrecimiento la parálisis que nos ofrece el exterior y sobre la capacidad de respuesta que nosotros podemos generar para lograr nuestros objetivos parte de ello estriba sobre los tópicos o los paradigmas que tenemos sobre el dinero sobre ciertos comportamientos y conductas sobre los pensamientos que vertimos sobre opiniones o informaciones que de forma externa nos ofrecen la forma en que la gente es manipulada la forma en que se aprovechan todas las estructuras de mercadotecnia y de comercialización para generar nosotros la compra por impulso por hacernos creer que no tenemos autoestima o que merecemos algunas cosas en fin yo he comentado en los programas anteriores que es bien importante entender que las creencias que nosotros tenemos y los conceptos que nosotros fijamos sobre las cosas vienen desde el hogar vienen desde la escuela desde la misma sociedad y entonces hay que tener mucho cuidado en una etapa donde ya podemos tomar conciencia de todo lo que se nos ha dicho en este caso por ejemplo se nos maneja mucho de que no hay dinero es un concepto clásico en toda la familia mexicana sobre todo clase media y clase media baja y baja en donde nos dicen que el dinero no hay dinero y la verdad es que Dios si hay entendiendo entonces es que el dinero es una idea y quien piense que el dinero es el papel moneda pues prácticamente está condenando su suerte a buscar el dinero como instrumento de cambio y no la generación de una idea que lo enriquezca entonces ese es uno de los grandes problemas otro por ejemplo pues que me merezco comprar algún producto o servicio porque desde niño carecí de él y hoy que tengo la oportunidad de adquirirlo no me quedo con las ganas y voy y lo compro entonces ese tipo de creencias o de supuestos que nosotros nos generamos también nos afecta en lo personal entonces de eso veníamos hemos venido hablando y bueno las creencias significan cómo vemos el mundo es el mapa de cómo nosotros vemos el mundo qué vemos de él qué creemos de él y tú estarás de acuerdo conmigo de que uno cree o ve el mundo dependiendo de las circunstancias en las cuales ha crecido es decir a nivel cultural y por supuesto también su experiencia o su capacidad de instrucción ¿tú cómo ves? ¿y el entorno que lo maneja tanto en la escuela en la sociedad en la escuela en la sociedad en el trabajo los compañeros con los que has crecido las ideologías con las que te estableces cada grupo social o cada grupo de referencia al que pertenecemos también como somos personas que interactuamos con el medio externo pues también nos llenan de datos externos datos que nos van moviendo nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir equivocada o no si está afectando nuestra estructura entonces tenemos que tener mucho cuidado en ver qué es lo que decimos o sobre todo qué nos dicen los grupos de referencia y puede ser el que sea entonces nosotros vemos el mundo dependiendo de lo que sentimos y pensamos ¿no? somos lo que sentimos y lo que sentimos lo expresamos en pensamiento y después lo expresamos en acciones entonces esto se puede ver reflejado así las creencias pues vienen de dos vertientes básicas que es la cultura que es la cultura y por otro lado la cultura y por el otro lado este el tema de la de las experiencias o de los hechos y estas dos son importantes nosotros no podemos soslayar la cultura ni la cuna de donde venimos que es una de las grandes diferencias que pueden existir entre las personas más que diferencias sociales la diferencia es la cuna donde logras nacer y en ese aspecto ninguno de nosotros es más que otro simplemente un accidente en la vida ¿no? en donde naces y por el otro lado las experiencias pues básicamente tienen que ver de donde naciste entonces las experiencias tus vivencias también te van generando códigos de pensamiento yo comentaba en dos programas anteriores que de repente si tú el hecho de haber tenido dinero implicó gastarlo o perderlo o prestarlo y que te lo robaran pues vas a experimentar una sensación negativa y entonces vas a pensar que es malo que tengas el dinero disponible y entonces a lo mejor te creas convicciones de que es mejor gastarlo que guardarlo en fin ¿no? o tal vez has crecido con muchas carencias y el día que tienes algo de capital pues lo que buscas es gastarlo para satisfacer tus necesidades de ego ¿verdad? de autoestima tus ansiedades y pues entonces prácticamente lo vuelves a perder hay personas que imagínate ¿no? que lucharon por salir de un buen viaje juntaron todo el año capital se van de viaje de vacaciones y les va muy mal porque no tienen experiencia no saben dónde a qué ciudad ir o a qué o a qué instancia llegar no saben a seleccionar bien un hotel no seleccionan bien el lugar donde comer entonces como son turistas los pueden hasta asaltar se exhiben o se ponen en peligro sin saber dónde andan y de repente si esa experiencia fue negativa ¿qué pensarías tú al regresar? y si te vuelven a poner la posición de que vuelvas a ahorrar para salirte de viaje pues muchas personas van a volver a caer en la creencia de no pues mejor no vamos porque nos va a volver a pasar exacto eso van a revivir pueden pensar que van a revivir lo que les pasó en sus locaciones exacto y ese es el problema que las personas prácticamente van a retomar creencias a partir de las experiencias no pero aquí no hay una aquí lo que hay que hacer es comprender que hay que analizar lo que estamos haciendo y por qué hemos ido la realidad es que el contexto y el entorno no tienen la culpa de lo que estamos nosotros haciendo sino es nuestra conducta por eso hay tres aspectos vitales perdón ¿qué pasó? ah ya está ¿ya está? a ver perdón nada más déjenme checar porque se ha habido interrumpido no ¿verdad? está bien está bien aquí tenemos tenemos aquí algunas personas que se están uniendo bueno aquí seguimos con ustedes mil disculpas trabajando el día de hoy entonces comentábamos sobre que hay tres aspectos que debemos nosotros tener para poder modificar nuestro patrón de creencias tú sí crees que tenemos creencias positivas y creencias negativas y también crees que muchas de las creencias que nosotros hoy en día tenemos son producto de la convivencia con los grupos de referencia que nos rodean que sí nos van modificando nuestra forma de pensar y sentir ya sea que nos despierten aspectos que estaban dormidos nos generen ansiedad angustia o depresión o sea nos pueden mover las emociones y en ese aspecto entonces ¿qué es lo recomendable para que tu campo de visión sobre las creencias puedan modificarse? pues principalmente lo primero es tener humildad ¿por qué tener humildad? porque debemos de reconocer que nuestras creencias no son absolutas ¿verdad? y que nosotros no lo que creemos puede estar equivocado si nosotros damos esa alternativa nos abrimos al número dos que es tener apertura apertura a escuchar a otra gente a comprenderla pero desde un punto de una escucha activa una escucha activa es aquella que es propositiva asertiva y que al escuchar a la persona estamos nosotros sometiendo un poco nuestras emociones y nuestros sentimientos es algo muy complicado de hacer no es que lo pueda hacer de la noche a la mañana pero es una es algo que hay que concientizar y lograr desarrollarlo porque no es tan fácil hacerlo entonces ese es y una vez que nosotros hemos logrado trabajar con estas dos fases pues lo que lo que tenemos que generar es la acción si yo veo el mapa de mi guía de mi camino con ciertos errores pues lo que tengo que hacer es ajustarlos y hacer cambios si detecto que ciertos grupos pueden ser nocivos para mi estabilidad emocional porque la tenía antes de pertenecer o de hacer ciertas acciones que tendría que hacer pues modificar alternar o cambiar un poco mi comportamiento si dentro de la familia me están hablando de que nada se puede lograr que tendrías que hacer no ponerte en contra pero pero si cambiar tú personalmente la forma de pensar y reflexionar y verlo desde otro ángulo separarte un poco pero no con soberbia sino con la humildad de reconocer que bueno tal vez tu nivel de instrucción es diferente porque hay nivel cultural pues va siendo el mismo quitando lo que es la asociarte por la misma experiencia así es así es entonces aquí hay un paso que llamamos la escalera que es un proceso del cual te lleva a modificar tus creencias lo primero que tenemos que comprender es que las creencias están basadas en datos por supuesto y en hechos que para ti que es un dato Anita la información que uno tiene un dato bueno un dato es aquello es un con lo que uno cuenta o lo que uno puede tener es información cuando nosotros la procesamos ¿no? o sea los datos son aspectos externos que nos llegan y que nosotros procesamos ¿verdad? para informar y los hechos pues lo que vamos haciendo lo que vamos haciendo si yo hoy te dijera que México no va a tener crecimiento económico que el producto interno bruto va a ser del punto uno por ciento del uno por ciento que casi no hay crecimiento del país ese es un dato que por sí mismo no dice nada tú lo puedes interpretar ¿verdad? y y vas con base a lo que conoces por ejemplo del momento político mexicano actual ¿qué podrías pensar? como una opinión general olvídate del nivel de instrucción que tienes pues a nivel general por lo que están diciendo las noticias y lo mismo que se está diciendo las noticias es que efectivamente no se va a tener un crecimiento y entonces eso para ti sería tu opinión que ese ese sería para ti un hecho no consumado pero lo es y yo podría pensar que también que va a ser un hecho consumado pero que en realidad estoy suponiendo no estoy diciendo que eso sea es simplemente un ejercicio y yo puedo pensar que efectivamente no vamos a crecer económicamente pero porque se está depurando la administración pública ¿no? y las empresas de mayor de mayor potencial o de mayor impacto social en el país pero en realidad eso es lo que yo puedo pensar basado en mi experiencia y en mis conocimientos pero puedo estar equivocado y lo que tú dices también puede ser lo más acertado puede estar equivocado entonces aquí lo que nosotros procesamos como datos y los vemos como un hecho para darles creencia o no pues va a depender de nuestra forma de ser de nuestros pensamientos de lo que hemos vivido etcétera ¿no? entonces si yo te digo que es muy fácil ganar dinero ¿no? ¿podría decir que sí? o podrías decir que no ¿no? yo te puedo decir no pues no es fácil ¿cómo si a mí me ha costado mucho trabajo? ve que toda la gente no tiene dinero o sea son datos que procesan y yo doy por hecho que eso es una mentira porque en mi experiencia yo no he tenido dinero aunque a lo mejor mi expectativa es equivocada y la tuya es más razonable dices no no es cierto si podemos tener dinero lo que pasa es que no hemos logrado conquistarlo o no hemos logrado emprender o no sabemos cómo o no sabemos cómo o tenemos tenido miedo etcétera pero no necesariamente categorizamos una situación una vez que tenemos datos basados y los consumamos en los hechos tenemos que pasar a seleccionar no todos los datos o no toda la información que nos llega ya decodificada es verdad nosotros tenemos que saber seleccionar los datos entonces si alguien te dice que el dinero es perverso y que el dinero es malo que es malo tener dinero tú que piensas eso es un dato cualitativo si te digo que la economía de México no va a crecer y que va a haber un gran desempleo y tú tienes el sueño de emprender ¿qué pensarías? es que si va a ser malo que no lo voy a lograr bueno yo ahí vería dato y el hecho pero aquí yo selecciono el dato y digo bueno pues puede ser muy malo a nivel nacional pero no tiene tal vez yo tenga que ajustar mi proyección o reforzar mi esfuerzo pues mi trabajo para emprender pero no por eso voy a renunciar al hecho de emprender porque crisis para mí es sinónimo de oportunidad entonces mientras un dato yo sé que tú te estás jugándome a la en contra ¿no? si ahorita si un dato puede a ti hacerte reprimir la intención de hacer algo o te puede hacer precaver decir mejor me lanzo hasta el siguiente año porque este año la inseguridad es muy fuerte no hay expectativas de crecimiento y si yo abro mi negocio y me voy a fracasar pues yo puedo pensar al revés yo puedo decir no ahorita que ahorita que es el momento para innovar para generar algo mucho más creativo ¿verdad? y para tener mucho más cuidado e impulsarme entonces a veces las personas reaccionan de una forma u otra dependiendo de las circunstancias de cómo nos mandan los mensajes y cómo los decodificamos nosotros pero cuando tenemos una sociedad que nunca ha sido culturalizada la libertad económica que no ha sido culturalizada emprender que es manejada mediáticamente pues es obvio ¿verdad? que le damos nuestro poder de razonamiento y nuestro poder de conciencia a las personas externas ¿no? nosotros le creemos a alguien que nos dice algo pero nosotros no lo analizamos no lo verificamos ¿no? cedemos todo a nuestro poder de análisis en un tercero y eso se debe porque prácticamente la gente no tiene el poder de decidir ¿no? ahorita tú ves que el actual gobierno está muy preocupado por la política social ¿no? más allá de estar de acuerdo o no con su tipo de gobierno y el tipo de economía nacionalista que está implementando pues puedo decirte que sí es correcto que no haya pobreza en el país tú y yo a nivel de en el que hemos luchado mucho ¿verdad? para que esto 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 romper con este tipo de paradigmas y ayudar a la gente entonces sí hay que hacerlo pero si yo veo a los pobres como un estorbo o como una mano de obra pues yo puedo decir que sigan y que tienen que existir porque de ahí yo me nutro mis fuerzas laborales y yo pago menos y gano más y eso es un pensamiento empresarial muy radical muy muy pero también muy real pero también puedo pensar que si estas personas logran consumir y logran entrar al juego del consumo y de la compra de bienes y servicios pues quiere decir que van a acelerar también van a ser un motor de consumo interno en el mercado y que van a generar riqueza interna también entonces por otro lado ellos también se van a incluir a la sociedad cuando la gente pobre tiene la capacidad de comprar y de decidir una marca o de decidir algo pues prácticamente están reinsertándose al tejido social y entonces a la sociedad entonces eso yo lo podría pensar y ahora imagínate que fuéramos nosotros los que dirigíamos la economía del país pues en bonitas fíjate qué triste en buenas manos quedaría porque pensamos diferente actuamos diferente y pensamos cosas totalmente dispersas posiblemente entonces esto de la selección de datos es algo muy importante porque tenemos que cuadrarlo con nuestra forma de ser con nuestros valores nuestros principios si tú estás hecha para emprender no vas a aguantarte en un empleo y un ritmo de vida y un estilo de vida de esa manera si estás y no estás hecha para emprender si prefieres estar establecida en un empleo pues ahí vas a estar más contenta o viceversa entonces ese es el tipo de aspectos que tenemos que aprender a manejar después viene la interpretación la interpretación pues es el mapa de creencias una vez que yo tengo datos que yo los asocio con los hechos y que logro seleccionar qué información es para mí relevante y cuál no ya ves que lo analizo pues entonces mi patrón de creencias puede cambiar y es lo que le llamamos hago inferencias una inferencia es aquella creencia que yo hago basada en lo que yo sé o desconozco pero al final estoy dando juicios y son de carácter lógico lo lógico es pensar lógico es pensar entonces si tenemos estereotipos ya formados o conceptos ya tradicionalmente establecidos sobre ciertos comportamientos o ciertos actores sociales pues prácticamente vamos a generar ese mecanismo por ejemplo si nos hablan de una mujer exitosa qué podemos pensar en la ciudad masculina y machista que el éxito no ha sido mediante el logro de su inteligencia sino que se debe a otros atributos eso es lo primero que se puede pensar pero de un político exitoso pues que es un ratero entonces de alguien que da noticias del corazón pues que es aparte chismosa es que es chismosa entonces ese tipo de cosas se pueden pensar pero son creencias que tenemos arraigadas son conceptos que tenemos en este caso la interpretación debe estar basada en nuevos hechos cuando yo tengo una era radical y veo que mis ideas están siendo confrontadas socialmente o que me están alejando de mi objetivo entonces yo debo de restablecer nuevamente mi código de pensamiento y debo decir bueno a ver qué estoy haciendo mal porque eso se denota en los hechos pues entonces tengo que reflexionar sobre la información que tengo cómo la he fusionado con la experiencia de vida que he llevado y por supuesto ¿verdad? con qué datos puedo discrepar o no sobre el resultado final que he tenido imagínate a alguien que quiere emprender y que resulta que pues que le va mal en su primer intento y fracasa no digo que el fracaso no existe porque fracasó aparentemente pero ganó una experiencia pero suponte que le va mal ¿cuánta gente conoces? ¿no? o que hayas platicado con ella yo creo que sí bastante que ha fracasado en un primer intento y prefieren ya no volverlo a intentar ¿por qué piensan así? por miedo porque igual y les puede repetir la la misma situación pero tampoco se dan la oportunidad de hacerlo y ver cuáles fueron los errores que cometieron exacto y ahí como no hacen eso no hacen el análisis de los datos ¿no? entonces yo tengo que reflexionar y decir bueno a ver en qué me equivoqué me equivoqué en esta parte en esta parte y en esa parte y eso es aprendizaje que todos si a eso se le llama fracasar todos hemos fracasado ¿no? y todos nos hemos levantado del piso ¿no? es como los bebés ¿no? un bebé se cae y ¿qué hace? se levanta pues eso hay que hacer nosotros exactamente lo mismo entonces la interpretación es este mapa de pensamientos y entonces aquí después vienen ya las opiniones ¿no? y las opiniones ¿qué son? bueno yo interpreto algo o sea yo interpreto que la economía del país va a estar muy mal y que por lo tanto no es bueno emprender entonces cuando tú llegas y me preguntas oye Alfredo ¿y tú cómo qué piensas de la apertura de nuevos negocios de nuevos de microempresas en el país tú vas a decir pues va a estar trunca mira la economía no va a crecer el cambio político la inseguridad ahorita no son condiciones de poder emprender y eso va a ser toda la vida ¿no? todo el tiempo desde que soy niño recuerdo que hay desempleo y que no hay condiciones de crecimiento en el país que siempre estamos mal económicamente esa ya es una una directriz ¿no? que casi casi en Cersei nos la dicen para que si la creamos es una constante entonces aquí el tema es que bueno sabes que la opinión que uno vierte debe ser muy cautelosa porque es producto de todas las inferencias lógicas que has hecho pasaste por datos los asociaste a tu vida de experiencia pasaste por la interpretación ¿verdad? que es como tus creencias tus valores se ajustaron a esto y luego emite ya una opinión es decir y hay gente que da opiniones como si fueran juicios de verdad absolutos en este caso ya cuando la gente opina pues prácticamente está estamos pensando en acerca de las cosas ¿no? pero ya desde un punto de vista autoritario o ya desde una de una convicción ya muy personal y bueno y esto nos lleva a generar acciones entonces cuando vemos que las personas tienen miedo de emprender o que las personas tienen miedo de crear algo diferente de innovar ¿verdad? o de arriesgarse a modificar procesos en una empresa o simplemente modificar sus hábitos de vida pues es porque simple y sencillamente todo este tipo de aspectos ¿verdad? ¿qué es lo que hace? lo hacen perder pues porque es el proceso de su información porque tiene la creencia de que no no va a poder ¿cómo crees que afecten las creencias socialmente hablando? cuando no están bien enfocadas o están deformadas o creadas de una lógica que aparentemente es correcta pero basada en datos y en hechos y en procesos que no hemos sabido digerir es mal ¿no? y mal ¿por qué? imagínate que a ti te pasara eso si yo no estoy analizando los datos o la información con la que cuento me voy a basar únicamente en lo que estoy escuchando o en lo que me han dicho y si esa información no es verídica obviamente voy a tener yo datos erróneos que no me que utilizándolos al momento de desarrollar o de emprender pues me van a llevar por un mal camino es correcto y ahora no voy a lograr el objetivo que estoy buscando es correcto entonces voy a decir que no funcionó que no es que efectivamente la economía está en contra pero si no analice yo los datos anteriormente pues no puedo pues ya va a ser culpa mía por supuesto salir adelante o cambiar tu patrón bueno y ¿cómo le podemos hacer para la gente que desea emprender pero por alguna razón no emprende? ¿cómo romper? ¿qué creencias deben de tener los emprendedores? ¿cuál es tener o cuál es cambiar? entonces la primera que te puedo decir es tener una idea clave que es lo más importante a ver ¿cuándo se nos viene una idea? cuando nuestras creencias que se convierten en patrones de conducta nos generan o no satisfacción ¿verdad? y cuando estamos con una humildad viendo a los demás y entendemos que el que emprende para tener éxito debe de generar un satisfactor que genere calidad de vida a los demás que ese es el requisito esencial entonces surge alguna idea pensando en los demás si un emprendedor quiere iniciar con una buena idea de negocio pero no vea a sus semejantes no comprende los problemas sociales a los que se enfrenta etcétera pues prácticamente no va a tener muy buenas ideas ¿por qué? porque no está analizando ni sensibilizado ¿verdad? y qué es lo que además está pensando en una cierta situación que está viviendo que le está pasando sin analizarse en torno en torno y entonces no va a tener capacidad de generar una idea ¿no? y el dinero ¿qué es? una idea ¿verdad? el dinero es una idea y entonces el dinero como tal se produce desde la idea todo lo que hay alrededor nuestro es una idea y toda la gente ¿verdad? que ha logrado acumular riqueza espiritual y económica junta bueno ¿por qué lo ha hecho? bueno pues simplemente porque ha tenido una idea y tuvo el valor de reconocerla y toda la intención ¿verdad? de llevarla a cabo dicen que para que esa idea tenga éxito debemos estar basada en sueños ¿no? pero el sueño debe ser tan grande como tu sacrificio entonces hay personas que sueñan mucho pero no sacrifican hay personas que se sacrifican pero no sueñan entonces pues prácticamente están desasiadas o sea aquí lo que tenemos que hacer es pues entender que mantener una idea es lo más importante si quiero emprender ¿no? y que esa idea debe erradicar cualquier creencia que me impida crecer ¿cómo? vete a buscar un buen empleo ¿no? tú estudiaste para tu carrera y conseguir un empleo ¿verdad? el dinero es malo los ricos son son malos este el dinero te va a envenenar el alma etcétera el dinero no es la felicidad nada más lo ocupamos el noventa y tantos por ciento de nuestra vida etcétera etcétera entonces si yo sigo con esas creencias emprender es malo porque tienes que pagar impuestos porque luego te cae hacienda ¿verdad? porque luego los clientes no te pagan porque vas a perder todo el poco dinero que tienes en fin toda la gente habla de sus temores entonces la gente vierte sus opiniones y uno no puede estar escuchando todas las opiniones de ese tipo cuando alguien quiere emprender debe de pasar por ese proceso de creencias ¿verdad? porque todos lo hacemos de forma consciente inconsciente ¿no? de forma prematura de forma muy sencilla o muy profunda pero todos lo hacemos y al final del día si vemos datos vemos hechos ¿verdad? nos tenemos que trabajar con humildad para entender qué pasa con la apertura de escuchar a la gente pero no por eso dejarnos influenciar pero si tenemos de alguna forma que generar algunas inferencias lógicas ¿no? determinar nuestras creencias y entonces si ¿verdad? generar lo que nosotros realmente queremos hacer y un alguien que quiere emprender lo primero que debe mantener es la idea de la idea surge el producto o surge el servicio de la idea surge el satisfactor y si lo hace con amor pues entonces tiene los ingredientes y pasión por supuesto tiene los ingredientes para ir avanzando una segunda una segunda pregunta es romper el miedo la gente no emprende porque tiene miedo ¿miedo a qué? a fracasar ¿al qué dirán? ¿verdad? ¿a qué otra cosa crees que tengan miedo? no la voy a hacer no a perder estatus ¿no? el miedo es un es una emoción natural innata que es muy bueno que la tengamos el miedo es un catalizador el miedo es un es un estado de prevención lo debemos de ver como una como aquel emoción sentimiento que nos avisa que nos que debemos de ser preventivos al problema la gente que tiene miedo no debe de paralizarse porque tú sabes el costo del miedo el costo que representa tener miedo miedo del que dirán el miedo de no vivir el miedo de de no hacer lo que uno busca de lo que uno lucha bueno a veces la gente se detiene por miedo pensando en que no va a poder porque la gente la gente misma se autodescalifica ¿verdad? porque si todo el mundo ha perdido yo también voy a perder si yo vengo de cuna humilde yo no tengo el nivel ni las ni el roce social ni la preparación ni tengo a los contactos ni el círculo social para poder emprender no tengo el capital no lo que no tengo es voluntad de cambiar mis creencias ¿verdad? y creérmela yo eso es lo que eso es lo que se tiene que hacer y alguien que quiere buscar la libertad económica debe de entender que si puede hacerlo antes que otra cosa yo he hablado con mucha gente que quiere ser libre económicamente yo hablo de libertad económica y éxito financiero yo no hablo de ser millonarios ajá porque eso es otro tema muy complejo muy diferente ¿no? yo hablo de que alcances tu libertad económica ¿no? es decir que vivas el tiempo que sea necesario si hoy perdieras tu trabajo físicamente sin tener que trabajar el mayor tiempo posible ¿no? la riqueza se mide en tiempo y por otro lado el éxito financiero es cuando tus ingresos son iguales a tus gastos pero si esos ingresos vienen de otra actividad diferente a tu actividad principal entonces mientras la gente no lo entienda así ¿verdad? pues está mal si la gente no entiende que ser inteligente financiero y tener aptitud financiera no es aquel que sabe de bolsa que sabe de mercado de capital de las fórmulas financieras de la planeación de la UAC de los ratios financieros no aquel que tiene esas virtudes de aptitud financiera es aquel que no se preocupa en cuanto ingresa sino en cuanto gasta y que entiende que no puede gastar más del 90% de lo que ingresa aquel que comprende que el primer gasto por llamarlo así que debe de hacer o de efectuar ¿cuál crees que sea? a ti te pagan hoy ¿cuál es el primer gasto que debes hacer? me ahorro exacto ¿de cuánto? del 10% exacto del 10% pero si no lo haces así ¿no? primero te pagas a ti tu 10% y luego gastas todo lo que tengas que hacer porque si hay muchos gastos que se tienen que ejecutar pero si lo primero que haces es gastar todo pues nunca vas a tener ese capital ¿verdad? y entonces ahí vienen los cambios de creencia ¿no? ser empresario supone explotar a la gente y hacer este pues empresauro como dicen por ahí ¿no? o sea mucha gente piensa que al ser emprendedor o empresario va va a explotar al personal ¿tú qué piensas de eso? porque mucha gente piensa que los empresarios se dedican ¿no? a explotar a la gente a tenerlos como esclavizados a exprimirlos como todo lo que tengan hacer como aspiradoras chupamos todo y los dejamos secos y los deshacemos no porque a fin de cuentas es un empleo o sea si tú eres empresario y yo empleada yo voy a estar trabajando ajá pero hay gente que perdón no precisamente en una microempresa en una empresa de recién creación pues eso es si es aso se ven todas las empresas podría ser en todas las empresas pero con la experiencia dice oye la gente llega a tener hasta 40 años y la desechan de su empresa y ya no vuelve a trabajar es bien difícil un buen trabajo ¿no? entonces ingratas las empresas ¿no? porque yo me presté a trabajar ahí yo me renté he pasado varios años trabajando ahí el día de mañana no soy productivo pues me despiden por alguien que trae más entusiasmo ganas en ese por su ciclo de vida y yo me paso maldiciendo al sistema y a la empresa porque pues me despidió ¿no? y entonces ahí quien tuvo quien es realmente el que tuvo el problema de caminar el empleado ¿y qué es lo que hace el empresario? pues también arriesga todo pone el negocio ¿y qué es lo que él quiere? crecer ¿no? y la mayoría de los empresarios que se conocen pues lo que buscan es dar empleo generar una mejor expectativa de vida a la gente con la que trabaja y en bueno nada más que pues las situaciones a veces económicas son muy duras y las personas por muy buen corazón que tengan las empresas pues no pueden no pueden ser sentimentalistas tienen que ser muy objetivas en términos financieros ¿no? pero si de repente pueden pecar en no querer perder sus márgenes de utilidad ¿no? entonces todo tiene que ver dependiendo de cómo lo ven ¿no? una empresa global pues no se va a estar fijando en quién trabaja con ella tienen que automatizarse a los procesos y tienen que generar la productividad que está marcada ¿no? una empresa pequeña pues sí ahí hay una una convivencia más humana entre los integrantes y está más sujeta a la emoción humana ¿verdad? y ahí también hay que conseguir otros valores pero el tema es que al final el empresario sí debe de entender que la gente con la que trabaja como muchos piensan no es para explotarla ¿no? porque sí se disfruta ¿verdad? para mucha gente cuando inicia un negocio el ver que va a pagar poco y va a ganar más y de repente ese tipo de 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 pues de experiencia y de dato te va generando la idea y la percepción de que o lo interpretas como pues a la gente que explotar le hay que darle a ganar muy poco y los empresarios que se enriquezcan y entonces es el mismo patrón que teníamos en lo que tenemos en el sistema político ¿no? la gente de arriba pues roba gana lo que sea y el pueblo que se mate de hambre entonces ese es el tipo de concepto que se hereda ¿no? y lo vemos en otros lo repetimos nosotros mismos ¿no? es curioso que aquí la cultura la gente de la llamada clase adinerada escupe lo que la clase social pobre no quiere pero lo toma y cuando la clase social pobre toma algo o escupe algo lo toma la clase alta ¿no? entonces es una simbiosis ahí media rara de un ciclo vicioso que no se rompe una cuarta pregunta o una cuarta creencia ¿no? es si tú ves a alguien que prospera y que se está y que está creciendo ¿qué crees que podría pensar la población la gente que la conoce ¿no? que alguien empieza un negocio un amigo tuyo empieza su negocio y de repente le va re bien ¿qué crees que pensaría no tú porque sé tú que no pensarías así pero ¿qué pensaría mucha gente alrededor de él? sí ah claro que se está robando algo ¿no? ¿por qué? pues porque no puede ser no lo pueden creer pero a lo mejor no saben si se ha desvelado no saben si ha tenido si ha estudiado no saben si ha logrado mejorar sus técnicas de venta no saben si ha tenido el valor de tocar las puertas y de presentarse y con aplomo y rojo ofrecer sus servicios con humildad eso no lo sabemos pero lo que sí decimos todos es que si está ganando es porque es un ratero y el emprendedor pues no tiene por qué pensar así un emprendedor lo que tiene que abrazar y amar es su idea llevarla a buen proyecto ¿verdad? y no rajarse porque eso eso va a pasar hace muchos años cuando yo vendí anticongelante y la primera vez que salí con mi primer paquete anticongelante este pues me llevé como 100 cajas ¿no? y yo iba feliz porque pues los iba a vender ¿cuántas cajas crees que vendí? no sé si ya te conté la anécdota pero ¿cuántas cajas crees que vendí la primera vez que salí a vender mi producto de anticongelante ¿eh? ¿cómo? no vendí una y esa fue en el último changarro que me paré ¿no? yo ya regresaba derrotado sintiéndome mal como que había sido un fracaso me bajé por inercia en el último lugar que vi ya y me bajé totalmente desganado pero mostré mi producto les interesó me lo compraron y después me dijo ¿sabe qué? déme 5 cajas más después a los 8 días porque está muy bueno su producto fíjate ese cliente me salvó la vida en ese momento ¿no? y después entendí pues que fue simplemente había sido un día tal vez malo tal vez bueno un día difícil pero fue un día y al otro día me volví a levantar y empecé a moverme y empecé a venderlo entonces si yo me hubiera caído ese primer día pues no me levanto ¿no? si yo me hubiera caído la primera vez que me dijeron que no iba a poder pues se me levantan si tú te caes de la primera vez que te dicen que no se puede pues te caes entonces aquí nosotros el consejo que le damos a la gente que emprende pues es que obviamente ¿verdad? que deba entender que ganar dinero se hace con ética la ética a lo mejor no te da de comer al corto plazo porque le sufres mucho ¿verdad? pero a largo plazo es lo que más te va a dar de comer ¿no? el prestigio la ética tu trayectoria tu historia eso es lo que da y un empresario debe entender alguien que quiere emprender debe comprender que no importan los hechos no importan los datos no importa lo que haya lo que haya vivido lo que debe de abrazar por repito es su idea ¿verdad? quitarse el miedo pensar con apertura y por supuesto entender que la riqueza que busca va a venir del trabajo del esfuerzo y de la inteligencia de saber vender sus ideas ¿no? eso es algo de lo que debe de creer y la otra una de mis favoritas es que la gente dice que solamente puede emprender o poner un negocio cuando hay dinero ¿no? ¿y tú crees que eso es verdad? no ¿no? porque si tengo una buena idea y funciona y le va a ayudar a la ciudad yo veo como la puedo concretar con capital de otro ¿no? dicen que hay que hacer palanca y para poder emprender hay que usar hablo de forma positiva no manipulable el dinero de otros el tiempo de otros la inteligencia de otros hay que hacer equipo con otros con otras personas el dinero lo puedes conseguir ¿no? este el tiempo lo puedes conseguir la experiencia de otros la puedes conseguir para que te orienten el mentor pero lo que no puedes conseguir de otro es la capacidad de impulsarte el amor que le tengas a tu proyecto la idea ¿no? el sueño que quieras llegar a tener cuando tú tienes un equipo alrededor tuyo es más fácil llegar a buen puerto la gente piensa que solamente teniendo dinero va a poder poner un negocio y es una total y absoluta falacia y te lo digo por experiencia propia la realidad pues yo empecé desde menos cero ¿no? y con Deo yo estaba más destinado allá que para acá y la verdad es que el hecho de emprender un negocio con dinero no te garantiza que va a ser exitoso porque emprender con dinero implica que no desafiaste muchas cosas y no te supiste desafiar tú ante el entorno cuando tú empiezas desde nada y vas desafiando todas las circunstancias adversas que se te van prestando las vas tumbando una a una pues por supuesto que te estás formando como emprendedor y por supuesto que estás en camino a tu libertad económica porque lo que estás aprendiendo es a salir tú solo hacia adelante ¿no? y caminas en la incertidumbre para generar la incertidumbre a los demás ¿no? yo camino en la incertidumbre porque yo no sé lo que vaya a pasar mañana o pasado pero ese ese andar en la incertidumbre ese desafío día con día permite a la gente que me ha seguido ¿verdad? darle ese tipo de certeza y de de y de calidad de vida que han buscado entonces el emprendedor debe entender que si no es capaz de hacer dinero de hacer perdón el negocio sin dinero no va a ser capaz de hacerlo con dinero eso es una de las más grandes mentiras que que se dan dentro de nuestra dentro de nuestra jerga de creencias ¿no? y creo que es la más la más tóxica de todas bueno y lo otro es que para poder empezar una empresa lo importante es contar con una escritura pública que esté registrada ante el notario público obviamente ¿tú qué piensas de eso? sí pero no ¿por qué? porque primero emprendes el negocio y ya una vez que vaya avanzando pues ya empiezas a ¿cómo se llama? armar la parte la parte de atrás la parte jurídica administrativa que tener tu idea que la vayas desarrollando porque ¿qué caso tiene que hagas tu escritura que te des de alta en hacienda si a fin de cuentas el negocio no se va no lo no vas a poder realizar no lo concretamos no se concreta y es que una empresa que es en esos términos una empresa es un papel y como tú dices el hecho de tener un acta constitutiva no dice que ya soy empresario ni dice que va a ser exitosa ¿no? esas por eso hay muchas empresas offshore ¿no? empresas fantasmas ¿no? que aparentemente ¿no? y yo veo mucha gente que se dedica a dar conferencias de coaching o sobre todo de cultura de libertad económica de finanzas personales y que se se asumen como grandes este personas eh eh conferencistas de clase mundial dando pláticas y congresos y la verdad ¿no? y ya hemos visto y conocido a varios y cuando y cuando les ve su biografía pues son dueños y emprendedores de varias empresas y cuando tú analizas porque yo lo he hecho ¿no? y y tú también creo que lo has hecho y hemos visto qué empresas son las que representan son empresas de papel que no no tienen actividad prácticamente ¿no? son empresas muertas teóricamente entonces no una empresa una empresa no lo genera el acta constitutiva ¿verdad? pagarle al notario o al corredor público e ir a registrar al registro público de la propiedad y del comercio el acta eso no te hace nada ¿no? emprender implica lo que lo que me quieres contar ¿no? la parte donde dices y no porque el emprendedor ¿qué tiene que hacer? poner una idea en el mercado comprobar que vale la pena que la gente la acepta la idea de crecer un negocio implica que el mercado te desarrolla a ti y no tú a él si yo tengo que hacer esfuerzos sobre humanos para que el mercado comprenda lo que le quiero vender pues solamente que fuera la innovación de las innovaciones y que fuera algo que nadie de nosotros conoce ¿verdad? pero si yo tengo una idea en el mercado ¿verdad? eso que yo voy a ofrecer la gente lo tiene que detectar y la gente lo tiene que demandar quiere decir que lo que yo estoy ofreciendo vale la pena y para mucha gente es importante y lo van a codiciar o lo van a querer tener eso es lo importante si eso lo logro como tú dices pues ya primero hago lo primero ¿verdad? entonces si establezco ¿verdad? el lugar físico cómo voy a administrarlo si voy a qué tecnología voy a ocupar quién me puede financiar etcétera etcétera y ya en ese camino en ese trance efectivamente llegará el momento en que tendré que la trámite de la empresa ¿no? y ya determinaré qué tipo de si quiero que sea SADCB SDRL ¿no? de qué tipo de empresa la que más me conviene SC o AC etcétera etcétera en base a los fines que yo logro ¿no? y por ejemplo mira qué padre hay mucha gente que tiene asociaciones civiles y tú sabes que no hace nada más que estar sacándole dinero a través de la de la clave CLUNI famosa que si no la tienes pues no eres beneficiario de donaciones o de o de apoyos sociales del gobierno entonces pues cuántas asociaciones yo vi muchas asociaciones sociales agrupaciones que desquedaban capacitación bajaban los recursos juntaban un grupo les daban una bicoca de de curso les regalaban por ahí una laptop o un portafolio o lo que fuera tomaban dos tres fotos y eso era todo lo que hacían era todo lo que hacían no hacían labor no sembraban no generaban no hacían nada entonces de esas hay muchas y la verdad es que bueno que las quiten nos afectamos nosotros nosotros somos como centro de estudios AC pero no tenemos clave CLUNI y esto también nos da honestidad porque nunca quise yo la clave CLUNI porque yo nunca quise obtener recursos del gobierno porque no me interesó hacerlo así estaba tan seguro de mi de mi proyecto verdad me la iba a desafiar tanto que yo no iba a caer en ese tipo de de pues de situaciones donde te ves beneficiando restándole dinero a los demás si la gente intermediaria tomaba ese dinero y no lo mandaba a donde tenía que canalizarlo pues es bronca de ellos no hay ahí su conciencia nosotros hemos venido trabajando desde otra perspectiva entonces esto es es importante en una empresa no es el papel una empresa te lo da la experiencia el desarrollo entonces pero si alguien que quiere emprender dentro de las opiniones no se acerca a alguien de experiencia a un buen mentor que le explique el por qué si es importante el acta pero una vez que camina una vez que ya tiene validada esa idea y que puede comprender que si va a tener éxito que va a generar recursos y va a generar empleo y va a insertar a la sociedad a muchas personas etcétera etcétera pues entonces no sirve de nada el papel si se van a aconsejar otras personas o siguen tristemente lo tengo que decir lo que muchas escuelas dicen te enséñate a hacer tu acta constructiva para que empieces a ser emprendedor eso no es cierto es una mentira pero bueno si deben de aprender a ser una empresa pero finalmente los estatutos y eso se los pone el notario muchas veces entonces la empresa si la deben de saber constituir y si la deben de saber registrar pero eso es un trámite de gestión que hay que cumplir y que por supuesto como ese bancos hacienda son procesos de gestión que hay que saber cumplir y si hay que tener una cultura fiscal una cultura financiera una cultura bancaria eso es correcto pero lo más importante es enfocarme en el éxito que mi idea pueda tener en el negocio entonces esa es una de las preguntas o de las creencias que también los emprendedores deben de romper ¿verdad? y otra híjole es cuando tienes la idea de montar un negocio porque son buenísimos y a todo el mundo le va bien con ese negocio ¿qué piensas de eso? yo voy a poner un bar porque ¿sabes qué? yo veo que toda la gente va a irse emborracha y tú sacan billete tú sabes qué yo voy a poner un bar ¿verdad? chicas ya sabes cómo es el modelo y entonces yo voy ahí y como le ha ido bien a todo a mi compadre a toda la gente ahí voy yo también y lo voy a hacer ¿crees que eso sea exitoso? no esa es otra creencia una creencia muy errónea muy aberrada y hasta tonta para que un negocio te funcione un consejo que yo doy en lo muy personal es que no lo puedes iniciar copiando a alguien más porque nace entonces desde la envidia ¿verdad? no si tú quieres por un negocio piensa en una idea que le ayude a la gente desde tu cultura desde tu contexto y desde tus potenciales desde tus saberes y ve lo que la gente carece ve qué necesita y en qué le puedes ayudar ¿verdad? y entonces sí emprende el negocio que quieras búscalo con todo tu afán pero si vas a poner un negocio pensando porque que alguien le ha tenido éxito porque él sí lo supo hacer y es bien tonto y es un idiota ¿verdad? y tú no lo eres tú eres más listo tú eres más mucho mejor persona es más yo tengo hasta doctorado y mi primaria tiene yo le voy a dar la vuelta pues ¿qué crees? que fracasas porque no es tu negocio porque no está tu pasión porque nace torcido nace con el objeto de ganar lana no de ayudar a la sociedad entonces alguien que quiere emprender debe entender que esta creencia la debe de romper no puedes creer que porque a alguien le va bien en otro negocio te va a ir bien a ti eso es mentira Bill cada negocio tiene su chiste y su secreto y tú puedes tener un negocio más complejo operativamente que otro mucho más difícil de trabajar hay industrias muy pesadas y hay industrias más ligeras y hay servicios muy complejos y servicios muy sencillos y yo puedo pensar que como me he dedicado a una industria muy compleja ¿verdad? pues estoy en condiciones de poder ofrecer una industria o servicios muy simples y me va a ser bien fácil no es cierto cada idea cada negocio está sustentando una idea y esa idea es compleja por eso existen modelos de negocio que ya alguna vez hablaré de en Canvas y por eso existen una serie de técnicas que se tienen que conocer para poder llegar a esto por eso es muy importante que si la gente se vaya a todos estos centros de emprendimiento el que quieran donde los orientan ¿no? pero nada más que aguas cuando les quieran bajar dinero porque si el acta constructivo vale 10 mil pesos 8 mil, 12 mil pesos pues a ellos le dicen que valen 20, 25 entonces parte del dinero que le bajan se lo vuelven se lo vuelven a quitar esa es la única desventaja que yo le veo a este tipo de proyectos sociales ¿no? que si no se tiene cuidado pues bueno a la gente le ayudan pero al final de cuentas las hablean y luego se los dan a crédito ¿no? no podemos iniciar un negocio con crédito ¿no? y es mejor que te ayude la familia como sea pero no pidas prestado porque si inicias un negocio con deuda no llegas a ningún lado ahí te quedaste te vas a hundir ¿no? te vas a hundir porque desconocemos todo dicen que para emprender hay que tener capital ¿cuántos meses de capital crees que debamos de tener como capital de trabajo? y capital de trabajo me refiero al dinero que voy a ocupar para operar mi negocio ¿cuánto? ¿6 meses? no, mínimo 3 meses sería fantástico cuando voy a empezar un negocio debo de comprender que debo de mantener un flujo de efectivo o un capital de trabajo sano de 3 meses si yo no tengo dinero acumulado tengo que ver cómo lo voy a conseguir y a veces cuando tú llegas a una buena edad yo llegué con una buena edad al mercado dije, oiga señor le traigo mi tambor de aceite es muy bueno véalo, chequelo le conviene me dijo, oye está muy bueno me conviene ¿cuánto vale el tambor? pues vale 2 mil pesos y en el mercado estaba en 6 ¿y por qué tan barato? pues porque yo lo fabrico directamente pero había las especificaciones de calidad pero necesito que me apoye para poderle surtir ¿le interesa? si quiero 12 tambores ¿por qué me los paga por adelantar? o págueme la mitad o págueme el 80% y me los pagaba y con él me empecé a levantar o sea, no es no es que yo sea buen vendedor o que era buen blog no, 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 no lo único que tenía que ver es que la idea que yo tuve la plasmé en un buen producto y se lo llevé al mercado y si era un producto que iba a jalar el mercado lo iba a aceptar y el mismo mercado te ayuda y de repente tú puedes ver esto en grandes empresas que tienen programas de desarrollo de proveedores de pequeños proveedores móvil es una donde desarrolla pequeños proveedores y varias empresas por decir bueno, no puede estar más pero hay muchas empresas que desarrollan proveedores detectan a alguien que sabe trabajar que tiene calidad pero que es muy pequeño es artesanal o es taller y lo ayudan lo levantan para que para que toda su producción principalmente sea para para esa empresa y están garantizando la calidad del proveedor y están generando un proveedor leal entonces hay muchos esquemas de este tipo que uno debe de entender entonces no hay que tenerle miedo simplemente es el arrojo la valentía y la pasión que uno le debe de poner a lo que uno está logrando ¿tú qué piensas de eso? pues sí básicamente pasión para que pueda uno lograr el objetivo o el sueño que uno tiene que si no tienes como decías hace rato es envidia no conoces el mercado y no te va a ir no te va a ir bien o no vas a poder desarrollarte así es y otra por ejemplo mucha gente trabaja y dice pues sí Alfredo qué padre no vamos a tener pero hay otra creencia muy marcada yo no puedo emprender un negocio si estoy trabajando ¿a qué horas? o sea ¿cómo? ¿estoy loco? ¿estás loco? o sea ¿cómo crees que voy a poner un negocio si estoy trabajando? no tengo tiempo ¿tú crees en eso? no porque si tienes un sueño o que estés trabajando no puedes bueno es que y es que el trabajo no te lo impide tienes que dedicarte horas ¿verdad? ¿no? ¿cuántas horas puedes tener en fin de semana? ¿8 o 10 horas? ¿no? o sea alguien que le pone pasión interés y le gusta lo que quiere hacer en 6 meses ya lo está echando a andar con trabajo o sin trabajo ¿no? pero la gente que no lo cree me puede tirar como un loco ¿y por qué no lo cree? ¿por qué no lo ha intentado? o porque en su experiencia o porque no o porque tiene miedo o lo ha visto en otros que han fracasado y él cree que también va a fracasar igual o porque no se siente con el potencial de hacerlo ¿no? o porque piensa que la familia le va a estorbar o porque no lo van a dejar trabajar o porque le van a exigir tiempo tiempo familia tiempo casa y no lo van a dejar trabajar la verdad es que son pretextos son excusas la verdad es que no tiene tanta pasión y tú ves mucha gente que luego pide apoyo ¿no? oye que tú que tienes experiencia apóyame y cuando tú los vas a apoyar te quieren poner hasta las condiciones yo quiero que me apoyes de tal hora a tal hora y quiero que me apoyes nada más los días domingo y por teléfono porque mira no se puede o sea no tienen interés no tienen amor a lo que están haciendo entonces no si se puede trabajar y pensar en crear un proyecto es más para aquellas personas que tienen la idea de emprender y que están trabajando pues están en condiciones ideales de hacerlo aunque piensen que no y aquellos que están desempleados pues también están en mejores en una condición invaluable inmejorable de poder empezar yo empecé a emprender porque estaba desempleado yo me guardé mis 10 mis 9 mis 8 y yo no encontraba empleo y entonces yo yo me sentí absurdo ¿qué seguía después de que termine la carrera? pues nada va a haber un programa el día lunes de Sinergia por ahí lo recomiendo donde gente universitaria va a entrevistar a alguien dedicado al coche de vida y va a hablar sobre qué sigue después de que un estudiante termina la carrera ¿no? cómo se ve el panorama y yo recuerdo que me decían que no pasaba absolutamente nada pues vamos a ver qué piensa la gente joven permítanme el gol ¿verdad? frecuenciacad.com el día lunes de 8 o 9 de la noche el programa Sinergia y una expresión joven vista por jóvenes y expresada por jóvenes y qué pasa con la carrera una vez que terminan sus estudios ¿no? a dónde los llevó o qué pasa y bueno y van a tener un experto en coche de vida invitado yo creo que va a estar muy bueno así que se los recomiendo ampliamente ¿no? para que lo puedan ver perdón ahí el gol ¿no? y oye pero fíjate que yo yo he visto que todos los empresarios son ambiciosos ¿esera? ¿tú conoces muchos empresarios o algunos cuantos? algunos cuantos ¿y todos son ambiciosos? no ¿no? y esa es otra creencia de que para ser empresario tienes que ser ambicioso no no, 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 no tienes que ser no tendrías empresa si hay que ambicionar crecer pero no ser ambicioso económicamente o sea el empresario lo que quiere es ser de utilidad lo que quiere es ayudar a la gente ¿verdad? es dar para recibir no nada más recibir sin dar ¿no? entonces alguien que emprende debe comprender debe entender estas leyes universales que son que son aparte leyes orientadas al dinero ¿no? la gente debe emprender sí pero mira ya se nos está cayendo aquí la escenografía algo no le gustó no le pareció algo aquí aquí al ser que nos acompaña hoy pero bueno que nos disculpen nos disculpen por la escenografía eso nos movió entonces ¿en qué estaba yo? perdón en que hay que ser ambiciosos ¿no? no, no, no hay que abrazar el sueño hay que empoderarse del sueño y hay que luchar por los sueños ¿verdad? pero ambicioso no porque entonces nada más estás pensando en el dinero no te preocupas por la calidad del producto no te preocupas por la calidad del servicio si te preocupas te olvidas de dirigir la empresa te olvidas de los procesos finos del negocio nada más quieres dinero dinero y dinero y eso te va a llevar al fracaso la gente que invariablemente va por el dinero lo pierde esa es una máxima que debemos de entender entonces no no todos los empresarios son ambiciosos no todos los empresarios nada más están pensando en dinero ¿sabes cuál es la diferencia entre un negocio y una empresa? porque yo creo que vale la pena aclararlo bueno un negocio que para ti que es algo que dices voy a poner un negocio voy a hacer un business pues es un negocio ¿no? para sacar dinero exacto el negocio es una mentalidad o algo eminentemente en foca del dinero lucrativo ¿y la empresa? pues el servicio no necesariamente la empresa también empieza tiene que pensar en el dinero pero también empieza en su responsabilidad social hoy acuérdate tenemos un doctorado en responsabilidad social corporativa entonces la gente tiene que pensar o sea un negocio es una actividad eminentemente lucrativa no me importa más que el dinero ¿ok? pero un empresario sí sí también tal vez hasta en el inicio empezó en el pensó en el dinero pero si tu idea la vas a plasmar en el mercado para ver si es de utilidad pues ya estás pensando en la sociedad no necesariamente estás pensando nada más en el dinero entonces un empresario sí debe de tener conciencia social ¿verdad? debe de entender que no todo es dinero a la hora de emprender curioso ¿verdad? no puedes ir tras el dice el Quijote no vayas tras las desgracias porque las puedes encontrar entonces sí tristemente aquí no vayas tras el dinero papel moneda moneda ¿por qué? porque aunque lo encuentres lo vas a perder mejor ve por una idea abrázala desarróllala ponla a servicio de la sociedad y entonces vas a obtener los beneficios ¿verdad? y otra más que el negocio es tu vida ¿tú crees que el negocio es la vida de alguien o la empresa es la vida de alguien? ¿para qué la gente pone una empresa? para vivir bien para ayudar bueno yo pongo una empresa para tener una mejor calidad de vida personal la cual la que yo proyecté no comparándome con nadie ¿sí? la mía pero lo quiero hacer de una manera honesta decente y ayudando a los demás para eso pones una empresa ¿verdad? pues si no entonces pones una tranza ¿no? como muchas empresas que te digo hay offshore una empresa negocio y te vas a las Islas Caimán y haces lavadero y medio pero en realidad tú dices yo voy a poner una empresa que me permita vivir mejor hacer algo a la sociedad ¿no? tener tener tranquilidad la certeza de lo que estoy haciendo lo que vale la pena y bueno en ese sentido la idea de emprender va a estribar a que el hombre de empresa más allá del dinero tiene que ver el beneficio social ¿no? la utilidad al país ¿no? la generación de empleo el ser responsable con sus actividades alguien que emprende tiene que sacrificar muchas cosas sueños viajes fines de semana lo que tenga que hacer y si no le tiene amor en lo que está haciendo difícilmente lo va a lograr ¿sale? entonces hay 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 otros aspectos que que se deben de entender y bueno otra más con todos los problemas que yo le citaba la sesión la la el programa pasado a Alfredo le decía bueno si ¿qué piensas del PIB? si es bajo si el desempleo bueno cada quien tiene una visión del mundo si tú ves el mundo si tú tienes la creencia de que el mundo va a estar peor pues quiere decir que te estás empobreciendo de espíritu tenemos que pensar que debemos de creer que el mundo puede ser mejor si nosotros lo modificamos si nosotros estamos aquí trabajando la clase media es la clase más positiva es la gente que piensa que el futuro va a ser mejor que el pasado la gente más empobrecida es la gente que piensa que el pasado fue mejor que el presente cuando muchas de las personas de la población aquí en el país cuando hemos hecho estudios nos han dicho que el pasado a veces se fue mejor y tú ves el nivel socioeconómico que tienen te estás dando cuenta de que el empobrecimiento no está llegando y tú puedes decir o cualquiera puede decir yo no soy tan pobre ¿cómo no? basta que tengas que sacrificarte entre elegir tú tienes un auto tú tuviste que elegir un auto que fuera conveniente a tus intereses ¿estás de acuerdo? pero si te hubieran dado a escoger ¿qué hubiera escogido? una camioneta de premium o sea si por ti de fuera si por gusto fuera andares en otro carro no en el que traes ¿verdad? bueno todos nos tenemos que restringir cuando la gente se tiene que aguantar y no escoger en primera oportunidad lo que quiere está empobrecida cuando la gente que busca la educación pública superior, pública le dicen o preparatoria escoge tus tres opciones pues la primera opción es la que debe de ser porque es la que está cerca de su casa esa es la correcta no, pero de repente te mandan hasta el otro lado de la ciudad eso ya es empobrecimiento cuando la sociedad está carente de elección ¿verdad? de prioridades de poder elegir su prioridad pues ya está empobrecida y la mayoría de la sociedad mexicana está empobrecida pero entonces el emprendedor debe entender que no puede ver el mundo como una restricción con esto que hoy sucede imagínate las seis de la mañana no sé si lo has visto el metro el tren ligero entonces el tumulto de gente que hay para poder subir son miles de personas o sea no exagero y no pasan los trenes y parece que no pasa hormiguero y aparte pues todos los riesgos y peligros que eso conlleva sobre todo para las mujeres y para los niños entonces para la infancia pues entonces si yo veo todo lo negativo y creo que el mundo está restringido que es de lo peor pues me voy a desanimar no voy a querer hacer nada porque mira está todo tan podrido que para qué lo hago ya me estoy pudriendo yo también alguien que emprende debe tener la creencia de que el mundo no lo debo de ver como una restricción sino lo debo de ver como una oportunidad de desarrollo ¿verdad? híjole ya nos pasamos de la hora es uno de mi cuarto oigan pues este perdón nos seguimos algo que quieras comentar hija pues te agradezco la compañía el día de hoy ¿verdad? hoy te estrenaste acá ya al rato vas a tener tu programa pero hoy ya te estrenos pininos y bueno pues les agradezco mucho su su atención gracias a todos los que nos están escuchando y viendo esto fue empréndete y nos vemos el próximo martes por ahí con algunas sorpresillas gracias buenas noches gracias